Muy mal, mal Mario. ¿Por qué? ¿La obra o qué? No, el artista. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Pues el verano, el de Tijuana. No sabe todo lo que le sacó. No, no le sacó, se le sacó. ¿Te dio golpe de calor? Entre golpe de calor y todo. Perdimos... No, perdimos como dos, tres meses. Pues imagínense, 40, 50 grados abajo y él arriba de la canastilla. Andamos atrasados. Sí estamos atrasados. Pero lo vamos a lograr. ¿Estará listo para antes de la serie del Caribe? ¿Habrá una exigencia en el cumplimiento? Sí, pues si traemos ahí todas las exigencias y las multas y todo. Pero no se trata de eso. Se trata de que lo termine, sobre todo para la serie del Caribe, como dice usted, ¿no? El verano fue fatal. Ese ritmo que traíamos, la cronología, todo lo que fue julio, agosto y todo el septiembre no pudimos. Ahorita ya otra vez. Y mire que lo estamos apoyando. Hemos apoyado todo lo que podemos. Que las canastillas, que esto con la gente. Pero son 20 metros, ¿no? Llegué a pensar en... Cuando yo dije que se enfermó en verano, llegué a pensar en pues cambiaremos de artista o algo así. Pero no. No, finalmente ya se recuperó. Ya está tomando el ritmo. Pero estamos atrasados. Sí. Y ojalá y terminemos. ¿Este le aplica multa porque hay un contrato y hay un pago? A partir del primero de enero se aplican multas. Si no termina. Este va a ser otro... ¿Cuánto? Este va a ser otro tema. Si no lo termina primero de enero, aplica multa para él. El 31 de diciembre empiezan las mismas. Ahí está el contrato. Tiene usted toda la razón. Pero no lo quiero ni decir eso porque lo voy a presionar más. Es un artista. ¿De cuánto sería la multa de la alcaldesa? No sé. ¿Cinco millones? No. No, ni para qué invento, ¿no? Sé que hay multas, pero no me puedo saber de cuánto es, pero sí se multa. Listo. Adelante. Director. Director.